El Sol es la cosa más poderosa que conocemos en nuestra vida. Pero esta es la historia sobre cómo el Sol se convertirá en nuestro enemigo, y sobre cómo los humanos, para sobrevivir, tendremos que abandonar la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Tendremos que cruzar la inmensidad del Universo y manipular la propia textura del espacio para poder viajar a través del cosmos en busca de nuevos hogares en asombrosos lugares. Porque un día el Sol se convertirá en un monstruo que abrasará toda la vida del planeta, hasta que finalmente destruya a los propios planetas antes de explotar. Va a suceder. Un día el Sol se morirá, y cuando se muera, nosotros nos moriremos con él. Es hora de pensar en el futuro. Hiperespacio, con Sam Mill. Destino. El Sol ha nutrido a la Tierra durante 5.000 millones de años. Es él quien proporciona a las plantas la energía para crecer. Es el Sol quien hace que la vida sea posible sobre la Tierra. Pero eso cambiará. Lenta, inexorablemente, nuestro Sol se va calentando y calentando. Antaño nos dio la vida a todos. Pero lo que vio... ...también lo puede quitar. Para que podamos tener un futuro a largo plazo, debemos dejar nuestro planeta y buscar nuevos lugares en los que vivir. Un día, nuestros hogares estarán ahí fuera, en algún lugar del espacio. En el futuro lejano, esto podría ser nuestro hogar. Allá fuera, en el espacio, tendremos que buscar refugio en nuevos mundos en los que podamos asentarnos y vivir. El motivo es que tenemos que huir de nuestro Sol. Nos resultará difícil adaptarnos a algunos de los nuevos mundos. Otros pueden ser muy parecidos al nuestro. Pero, ¿qué es lo que hace que nuestro planeta sea tan especial? ¿Y por qué depende tanto del Sol? Aquí está el Sol tal como es hoy. En el centro del Sistema Solar. La Tierra gira a su alrededor. Por ahí, más o menos. Ahí están los otros planetas. El motivo por el que nuestro planeta es el que tiene vida es que está a la distancia exacta del Sol. Más cerca, nos coceríamos. Más lejos, nos congelaríamos. Vivimos en una especie de zona segura que es perfecta para la vida. El problema está en que esa zona se mueve. El Sol se está calentando y al hacerlo, la región en la que puede existir la vida se aleja más y más. Finalmente, la zona segura dejará a la Tierra atrás. Cuando eso ocurra, tendremos problemas graves. Nuestro planeta se morirá. Así es como sucederá. El Sol se irá calentando más y más según vaya quemando su energía nuclear. Cuando alcance un 5% más de calor, la vida vegetal se morirá en todas partes. Un 10% más y los animales también empezarán a morirse. Un 15% más y los ríos y océanos se evaporarán creando enormes masas de nubes que atraparán más y más calor. En el futuro lejano, la vida sobre la Tierra será imposible. Robert Zubirin, ingeniero astrónomo, cree tener la respuesta. Quiere encontrar un nuevo lugar en el que poder vivir. La única opción real que tenemos es crecer, expandirnos, convertirnos en una civilización que viaje por el espacio o extinguirnos. No solo nos extinguiríamos, sino que a menos que nos convirtamos en una civilización que viaje por el espacio y llevemos la vida de la Tierra con nosotros, se extinguirá toda la vida del planeta. La meta de Robert Zubirin es que construyamos un hogar en Marte. Marte es el único planeta de nuestro sistema solar, además de la Tierra, que dispone de todos los recursos necesarios para mantener la vida. Tiene agua, está congelada en la superficie, es hielo y permafrost, pero está allí. Tiene dióxido de carbono y nitrógeno en la atmósfera y si los humanos vamos a Marte y desarrollamos la capacidad para utilizar esos recursos, entonces podremos convertir a Marte en un lugar en el que podamos establecernos. Ninguna especie puede durar mucho tiempo si se queda en el mismo lugar. En un sentido muy real, los humanos no somos nativos de la Tierra, no somos nativos de Norteamérica, ni siquiera somos nativos de Europa, somos nativos de Kenia, por eso somos animales tropicales con brazos largos y delgados y no estamos cubiertos de pelo. Pero los humanos logramos salir de allí y colonizar la Tierra por medio de la creatividad. En una remota parte de Canadá, unos investigadores ya se han estado preparando para la vida en Marte como pioneros. Vivir en una cápsula espacial resultó difícil, pero lo lograron. Vivir es optimista. Estamos preparados para enfrentarnos a eso y francamente, si nos encogemos ante este reto, es que nos hemos convertido en algo muy inferior a las personas que fuimos antaño. Hoy estamos mucho mejor preparados para enviar humanos a Marte que lo estábamos para enviar gente a la Luna en 1961, cuando John F. Kennedy creó el programa Apolo. Creo que esta nación debería comprometerse a alcanzar la meta de que un hombre aterrice en la Luna y regrese a salvo a la Tierra. Y allí estábamos ocho años más tarde. En esto no hay nada fuera del alcance de nuestra tecnología. Se trata solo de demostrar un poco de valor. Para Zubirin no es la tecnología lo que falta, sino la voluntad. Pero quizá no baste solo con la tecnología y la voluntad. Observen lo que dejaríamos atrás. Esto es nuestro sistema de soporte vital. Las plantas que crean oxígeno e infinidad de especies de animales. ¿Cómo nos iría sin ellos? Nuestra supervivencia depende de los seres vivos con los que compartimos nuestro planeta. Del aire que respiramos, de los alimentos que comemos, todo eso está creado por otras formas de vida. Si Marte va a ser nuestro hogar, también tendrá que ser el hogar de todo eso. Si algún día le vamos a llamar nuestro hogar al planeta rojo, está claro que algo va a tener que cambiar. Y quizás lo más fácil sea cambiar al propio Marte. Chris Mackay, un científico de la NASA, cree que...